Te marchaste sin palabras Cerrando la puerta, justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejando un corazón en el corazón Tu marchaste con un árbol, con barajo Eres un montón de señores Tu marchaste con un árbol, con barajas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!